que la fiscal general de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro la señora Luisa Ortega Díaz está pidiendo asilo en este país ¿Quién es Luisa Ortega Díaz? Bueno, Luisa Ortega Díaz fue una de las ingenieras esenciales de la construcción de ese aparato de terror y represión que ha asesinado ha torturado ha desaparecido y ha destruido la nación esa señora dirigió nada más y nada menos la Fiscalía General de la República con Chávez y con Maduro y eran sus fiscales los que iban a la tumba y presionaban a mis custodios para que me torturaran para que yo aceptara su narrativa para que yo cediera frente a lo que ellos querían decirle al mundo era tanto que los funcionarios que me custodiaban tenían temor que los fiscales fueran a sospechar que ellos eran condescendientes conmigo el peor momento en esa fosa era cuando iban estos fiscales al igual que los jueces 10 0 a 2 2 2